El aborto en Honduras es ilegal en cualquier circunstancia, incluidos los casos de violación sexual e incesto, pues representa un alto riesgo para la mujer hondureña. En las salas del hospital escuela y el materno infantil se atienden promedio de 100 a 150 casos de aborto, mujeres y jóvenes con edades comprendidas entre los 15 a 30 años de edad. Las principales causas, la irresponsabilidad y la falta de orientación sexual. La primera causa es la muerte de la madre, que puede ser por causa de hemorragias, también pueden haber infecciones, pero en este caso quien corre mayor peligro es la mamá. Bueno, en la primera causa es la falta de educación que hay, porque la verdad, métodos anticonceptivos hay muchos y actualmente pues están disponibles no solo en los hospitales, sino que también en las clínicas rurales, en los centros de salud. Que mientras tengamos educación vamos a enriquecer esto, de que las niñas no aborten y no solo las niñas, sino que las mujeres en general. En la emergencia pues se atenden alrededor de 100 a 150 casos de pacientes que vienen ya con un aborto en curso. A veces ellos pues lo provocan, entonces cuando nosotros ya las recibimos, ya el aborto viene en curso o ya han expulsado y entonces solo las recibimos para darles el manejo que sigue después de una expulsión. Para el movimiento Visitación Padilla en el Materno Infantil y en el Hospital Escuela, la mayoría de los casos de aborto se deben a abuso sexual. Es por ello que se mantienen firme en su postura del por qué es importante legalizar el aborto. En este momento que estamos en una situación de crisis a nivel mundial, entonces es necesario el por qué hay que prevenir los embarazos no deseados. Recordemos que si vamos al hospital escuela y miramos encuestas de muchas adolescentes que están embarazadas, niñas que están embarazadas son un producto de un abuso sexual. Y es que en Honduras el problema de embarazos en adolescentes parece agudizarse. La falta de información en la familia, en los centros educativos y en la comunidad no contribuye en el problema social. Muchos de los embarazos y los abortos son producto de una violencia o abuso en el hogar o en la comunidad. La mortalidad materna en adolescentes resulta ser riesgosa. Es por esa razón que la Secretaría de Salud ha comenzado a adoptar medidas en el caso. En los últimos años se ha incrementado el embarazo en adolescentes y todavía se ha incrementado en la población de 10 a 14 años, que es todavía una mayor preocupación para la sociedad en general, ¿verdad? Porque implica las adolescentes no están preparadas ni física ni emocionalmente para tener un bebé a esa edad. Generalmente las que se embarazan son las que tienen menor escolaridad, las que viven en zonas más pobres, las que no estudian ni trabajan, son las que mayor se embarazan. Y realmente la Secretaría de Salud está muy preocupada por esa situación. Hemos elaborado documentos y tenemos estrategias importantes para poder abordar a estas jóvenes. Dentro de ellas tenemos los servicios amigables para adolescentes, tenemos la estrategia de prevención de embarazo adolescente. Gustavo Cortés en la edición. Para HCH Noticias, Alejandra Navarro.